En ningún momento se ha bajado la guardia, sigue el reforzamiento de los patrullajes, de las vigilancias que se tienen, no sólo aquí en la ciudad capital, también en las sindicaturas y también en algunos otros municipios que han presentado algún hecho relevante relacionada con agresión o enfrentamiento. Todo ha sido atendido con oportunidad y todo en su momento ha sido encapsulado. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, indicó que mantienen desplegado un operativo con los tres niveles de gobierno que ha dado resultados. Detalló que han detenido a 32 personas y asegurado tres inmuebles, 89 vehículos, 120 armas largas, 15 armas cortas, 4 granadas, 640 cargadores y 27.536 cartuchos. Entre los vehículos asegurados, Abundó, se encuentran nueve motocicletas de la Policía Estatal, una patrulla de la Policía Municipal y una patrulla de la Fiscalía, todas clonadas. Además señaló que, desde hace algunos días, con excepción del sábado, no ha habido agresiones ni enfrentamientos con las fuerzas de los tres niveles de gobierno.